Muy buenas noches, qué placer saludarles. La Sala de Teatro Avellaneda, en Camagüey, acoge las presentaciones estivales del Grupo El Arca, según informa nuestra corresponsal en esa provincia, Aimea Margos. La agrupación pone en escena las obras Cuento con Caricia, El Negrito y los Fantasmas, e Historias de Nadie y para Todos, bajo la dirección general de Rígel González. Con 13 años de existencia, El Arca es considerado un referente en el Teatro de Títeres para Niños. Las actuaciones de este verano constituyen un homenaje al Teatro Nacional de Guiñol, al tiempo que proponen nuevas formas de acercarse a los públicos, aprender y divertirse. En Santiago de Cuba, bailarines y músicos comparten con creadores procedentes de Escocia en el montaje de obras que reverencian la diversidad de orígenes y expresiones artísticas que confluyen en la cultura cubana. Compartimos el reporte. El Carnaval de Santiago de Cuba es un atractivo para muchas regiones en el mundo. Resulta ser reservorio de tradiciones de más de tres siglos y muchos se llegan hasta aquí para ver de cerca esta fiesta de la cultura popular y también para incluirse en ella. Esta colaboración que se hace de algunos artistas profesionales de Escocia con jóvenes artistas para desarrollar sus capacidades, queremos compartirla también acá con ustedes en el marco de su fiesta. Nosotros hemos estado pensando en una historia, en contar una historia, y esa historia está basada en el encuentro entre diferentes culturas, no solo la cultura escocesa y la cubana, pero como puedes ver, hay mucha gente que tiene raíces en diferentes partes del mundo. Este proyecto desfilará por la avenida Victoriano Garzón como uno de los obsequios a Santiago por los 509 años de la Fundación de la Villa. Rubier Mesa y Karina Sotomayor, Canal Cubano de Noticias. Finalizan así las culturales. ¡Feliz noche! ¡Feliz noche!